Entonces vamos a ver el diagrama de control, el diagrama de control del DVD pero para recordarnos ahí, bueno para poder comenzar la explicación general allá simplemente vamos a hacer un repaso de la parte de control entonces, este amigo que estoy dibujado acá, esta cajita, este cuadro se llama microcontrolador el microcontrolador, recordemos la diferencia es un dispositivo dedicado a la parte de, en este caso del proceso, de los DVDs microprocesadores, eso ya corresponde a las computadoras por dar un ejemplo a lo que tiene que ver con Intel, procesadores, que se yo, los CoreoDuo y todo eso entonces, el microcontrolador, recordemos que tenía entradas, tenía salidas y tenía muchas cosas que eran obligatorias para que funcionara, ¿está bien? eso es lo que vamos a volver a medir en la parte de control, ¿de acuerdo? una entrada del microcontrolador en un DVD puede ser? data data y clock no son entradas eso no son entradas, ¿qué es eso? bueno, los voltajes si la vamos a poner, pongámosla ahí una vez para explicarla, para aclarar eso línea de entrada y salida y esto de micro se llama microcontrolador tengo dos líneas, que son data y clock y este sistema de comunicación se llama I2C o I2C ¿está bien? entonces, la Airplum es un dispositivo paralelo a un microcontrolador ¿de acuerdo? y esto es un sistema de comunicación serial no se puede considerar ni entrada al microcontrolador ni salida al microcontrolador se considera un sistema de comunicación dependiente para el microcontrolador como quien dice, yo soy el microcontrolador y necesito mi ayudante acá trabajando ¿está bien? porque si no, yo no entiendo algo o si lo entiendo, pero me recargo entonces, la Airplum es algo paralelo a un micro no es ni entrada ni salida ¿qué sería una entrada? el reset el reset no es entrada ni salida tampoco es algo que nosotros vamos a medir eso es otra cosa el standby se llama VD el voltaje de drenaje de drenaje o voltaje colector, colector también cualquiera de las dos estos son voltajes de alimentación y obviamente va en conjunto con una tierra una GND ¿está bien? ¿cuál me acaba de decir usted? el reset el reset pertenece a esta línea viene VDD por acá hacia el procesador ¿verdad? pero viene también por el proceso de VCR o sea imagínense lo así el microcontrolador se alimenta ¿sabes? está trabajando perfectamente ¿verdad? falta algo aquí que se llama se le podría comparar con el corazón de él ¿verdad? ¿qué es? ¿qué es lo que falta? ¿verdad? cristal los cristales ahí hay otra cosa es el cristal entonces vean si mi cristal está alimentado si mi microcontrolador está alimentado quiere decir que está preparado para encender y el corazón de él está trabajando adecuadamente por lo tanto lo que está esperando es que me despierten a mí o que me digan cómo voy a empezar cómo me reseteo yo todas las mañanas cuando empiezo con una buena idea y todo eso me reseteo despertándome abriendo mis ojos y diciendo bueno ahora sí me tengo que bajar de mi cama y tengo que empezar a hacer esto y esto y esto y esto ¿verdad? ¿está bien? entonces el elemento reset es vital para iniciar un sistema de control ¿por qué? pues yo le voy a decir tengo alimentación y tengo el cristal funcionando muy bien ahora reseteeme para saber cómo voy a empezar supongamos que yo terminé la noche no sé viendo una película ahí cualquier película y me quedé dormido y televisó quedó prendido ahí está bien no importa pero si a mí usted me resetea yo inicio ese inicio todo un proceso de escaneo interno para saber que todo está bien qué sé yo yo puedo decirme a mí mismo que tengo un problema inicial cuando me despierto y no puedo ver bien entonces hay un proceso ahí que falló que es el que yo pueda ver bien en este caso yo podría decir que hay un proceso de de algo específico digamos en la línea de data que no me funciona adecuadamente entonces yo me reseteé comprobé que todo funcionara bien para poder estar en un estado de inicio que es el estado de stand-by y el estado de espera ¿sabes? ahora sí tengo alimentación tengo tierra tengo receta tengo cristal y paralelo tengo la comunicación IOC una entrada y una salida ¿cuáles pueden ser? ustedes ya son técnicos en audio tienen que saber esto es un microcontrolador microcontrolador una señal de entrada una señal de salida para ver ¿cuál puede ser? data ya fue lo primero que dijeron y ya lo corregimos los case son las la parte pulsadores pulsadores esos son entrada o salidas entrada exactamente los case le llamo a usted entonces yo le voy a poner aquí teclado teclados eso es una entrada otra entrada ¿cuál puede ser? el sensor infrarrojo y red lo voy a poner yo el sensor infrarrojo ahí vamos bien una salida la pantalla entonces son señales para display stand-by señales para display el stand-by está explicado acá señales para display otra salida del micro podría ser pero otra más importante ¿ciervo mecanismo? no se está yendo muy allá otra más sencilla más importante la señal de los audios del selector de audio no estoy viendo ni audio ni video aquí estoy viendo control para que encienda la fuente que se necesita como stand-by 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 ya está explicado la línea de encendido o verón está bien este es un nombre de tantos está bien una salida de él va a ser la línea de encendido que va a ir hacia la fuente está bien ahora otra entrada que podemos aquí mencionar que ya sería una entrada pero después de que yo reseté extra más o sea algo más ahí necesario en este proceso que es común que haga que el micro controlador no encienda o que se bloquee línea de protección puede ser eso bien entonces ya teniendo esa estructura volvemos a retomar ¿qué retomamos? mi micro controlador sin un voltaje no hace nada entonces la fuente yo llego la conecto inmediatamente aparece VDD pero inmediatamente o en mi tierra obviamente pero inmediatamente va a aparecer un reset que viene alimentado en el mismo VDD un circuito integrado pero tiene algo que se llama un retardo acá un delay ¿está bien? ese delay que tenemos me da tiempo a mí para encender el cristal y comprobar que el cristal esté bien que la alimentación esté bien que la tierra esté bien y ya puedo dar un reset ¿de acuerdo? reseteamos y basamos al estado inicial ¿de acuerdo? el estado inicial quedó grabado en la memoria entonces de acá a la hora de cumplir todo esto subo y va y el microcontrolador dice quedamos en la mitad de la película en tal instante en tal cuadro en tal forma en un DVD entonces ahora sí viene la parte del teclado ¿cuáles son teclas? digamos encendido le doy el pulso encendido que por cierto está alimentado también con la VDD ¿verdad? ¿lo recuerdan? el pulso encendido llega al micro y el micro dice muy bien entonces iniciamos reseteamos funcionamos sí ok ¿cuál es el proceso de inicio? entonces ahí dice muestra en pantalla que estoy power on que estoy encendiendo después de que hace eso entonces compruébenme las protecciones ¿tiene algún error? no hay errores no hay ninguna protección fallando aquí cuando ya le di el pulso power on muy bien estamos bien entonces seguimos trabajando bien ¿qué sigue acá? pero entonces en el momento que yo generé el resete le dije el proceso inicial él dice muy bien va pulso power on llega pulso power on se detecta que no hay ningún problema con protecciones inmediatamente el procesador continúa trabajando pero supongamos que hubo un error acá le di power on y en power on había un corto en la fuente inmediatamente se activó una protección y aparece una protección acá entonces el procesador le dice a la eplon tengo un error la eplon le dice al procesador si hay un error apágueme el sistema y genere un reset vuelve a encender el sistema no funcionó entonces no encienda y le pone algún mensaje de error acá en la pantalla una salida entonces la estructura es entradas salidas sistema de comunicación serial y todo la base para que funcione que son alimentaciones tierras cristales rosettes etc claros para poder ver el diagrama de bloques si bien y eso está claro pongamos el diagrama de bloques en un segundito este diagrama de bloques está conformado por un procesador